Vamos a filmarlo Ahorita fírmelo ahí para cortarlo Ahí va Está caliente el fuego que se espera Esa es la costilla que me dio Esa es la costilla de quién? Gíralo, gíralo Un banquete, estilo boliviano, no? A ver, gire señor, gire Gira, gira Gira, gira Acá tenemos al mozo Este restaurante, como se llama este restaurante? Este cocinero Restaurante Nakao Ahí está, este es el chef El chef, el que lo ha preparado ¿Cuál es su nombre señor? Dastrino Kegi No, no habla Habla feo de tu nombre Habla Y como? Tío, tío Voy a dar mi teléfono para contacto Ya, internacional Se va a enfriar Y como preparó este aquí? Gabriel Él no habla Él no habla castellano A ver, te diga tu nombre Él habla japonés A ver, diga su nombre ¿Cuál es su nombre? Cabo Chan Cabo Chan dijo Cabo Chan ¿Cuál es su nombre? No hay cabochka ¿Cuál es su nombre? Bueno, me挑as T проводas